Chiquiarte 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 ¿Les apetece dibujar y pintar este corazón? ¿Sí? Empezaremos con uno chiquito en el centro y luego haremos otros más grandes alrededor del exterior, cada vez más grandes. Y uno más. ¡Ya está! ¡Listo para oscurecer el borde! Nos gusta un bonito y grueso color negro porque realmente hace que los colores destaquen. ¿Listo para pintar? Empezamos con el rojo para el exterior. Puedes usar los colores que quieras, por supuesto. Incluso diferentes tonos del mismo color quedarían fantásticos. Tal vez puedas empezar con el más oscuro en el exterior y se vaya aclarando a medida que avanza hacia el centro. A continuación, vamos a utilizar un bonito color naranja dorado. Ahí, siguiendo la forma, permaneciendo entre las líneas negras. Ahora vamos a utilizar el amarillo. ¿Ves cómo nos estamos aclarando? Tal vez deberíamos cambiar el patrón ahora. ¿Qué te parece si usaremos el verde? Verde y amarillo. Esos encantadores colores cítricos. Seguidos por el azul. Y por último, pero no menos importante, el púrpura para nuestro corazón chiquito en el centro. ¡Ya está! ¡Es perfecto! ¿No crees? ¡Me encanta! ¡Qué hermoso y vibrante corazón de arcoiris! Hola amigos. Hoy vamos a aprender a dibujar frutas. ¡Así es! ¿Cuál es tu fruta favorita? A mí me encantan las cerezas. Entonces voy a empezar con esas dos cerezas una al lado de la otra. Parece casi una forma de corazón, pero un poco más redonda. Un poco de brillo, algunos tallos y hojas. ¡Eso fue fácil! Ahora, algunas formas largas para las bananas. Estamos haciendo un montón, así que tres en una fila. A continuación, una manzana. Un poco como las cerezas, con una pequeña abolladura en la parte inferior también. Y por supuesto, mucho más grande. Y una forma de pera. Todos sabemos cómo es la forma de una pera, ¿verdad? Y una rebanada de sandía. ¡Así es! Así que tienes una base curva y una parte superior triangular. Algunas semillas. Por último, pero no por ello menos importante, vamos a dibujar un racimo de uvas. Empezando por la hoja, con formas de zigzag y el tallo. Y luego un montón de círculos uno al lado del otro, superponiéndolos así. Y ahí lo tienes. Es hora de pintar. ¡Oh! Primero el verde. Vamos a pintar las hojas de nuestras cerezas. Y el rojo. ¿Te gustan las cerezas? A mí también. Encantador. Lo siguiente van a ser las bananas. Amarillos porque van a ser bananas bien maduras. ¿Has probado alguna vez plátano con miel? Es increíble. Especialmente en un sándwich. Marrón para los extremos de nuestra banana y el tallo. Ahora el verde para la hoja de nuestra manzana. Y el rojo para nuestra manzana. Por supuesto, podemos conseguir manzanas de diferentes colores. Así que puedes elegir de qué color te gustaría que fuera la tuya. Pero nosotros vamos a hacer una bonita y jugosa manzana roja. Ya está. Es hora de pintar nuestra hoja de pera. Y vamos a utilizar una verde más. Claro, para la propia pera. Pintando con cuidado entre el borde negro. Y ya está hecho. Ahí lo tienes. Rojo siguiente para la parte principal de nuestra sandía. ¡Oh, delicioso! Me encanta comer esto en un día caluroso de verano. Y verde para el borde. Por último, pero no menos importante, vamos a pintar nuestro encantador racimo de uvas púrpura. Y las uvas también vienen en diferentes colores. Rojas, negras, verdes, claras, oscuras. Entonces, puedes elegir tus favoritas. A mí me gustan las oscuras porque son las más dulces. Una más para colorear. Y ahora pintamos la hoja. ¡Qué hoja tan bonita es también! Y ya está. Si te ha gustado dibujar y colorear estas frutas, puedes intentarlo en casa. ¿Por qué no pruebas pausando el video para aprender de una en una? ¡Buena suerte! Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte!